Hola corazón, os voy a explicar el tema del proceso de los baños, que me decís No Isabel, me llevo un baño, pues si vienes a llevarte un baño nada más, con un baño nada más, no te vas a limpiar ¿Por qué? Porque si una persona te ha hecho una maldición de un tiempo, de una cuarentena Ha ido a un profesional, te ha enterrado, te ha congelado, te ha echado al río Eso con un baño nada más de 15 euros, lógicamente no te lo vas a quitar, ¿vale? ¿Qué necesitas? Necesitas un baño quita maldición, ¿vale? Que además los míos son cubanos, ¿eh? Lo hace un maestro santero de Cuba Luego tenemos el abrecaminos, ¿para qué? Para abrirnos esos caminos que nos han atascado Y después tenemos el círculo de protección El círculo de protección, yo además del baño, doy otra cosita más, ¿vale? Otra cosita más que yo hago precisamente para esa persona con su fecha de nacimiento, su día, su lugar ¿Por qué? Porque es muy importante también dónde tú has nacido, tus genes, todo Es que no es solo me hago un baño de una tienda esotérica, ¿no? Es que es un proceso de un trabajo que te han hecho Y eso se hace con un gran profesional No digo que sea yo, ¿eh? Que yo no creo que sea egocéntrica Pero hay profesionales que nos dedicamos a ello Yendo a una tienda esotérica, comprando un baño, no vas a solucionar absolutamente nada, ¿vale? Hay que hacerlo con tu fecha y ver lo que te han hecho y demás ¿Por qué? Porque nosotras que nos dedicamos a ello debemos saber qué es lo que necesita esa persona Sea un baño, sea un velón, sea una limpia espiritual Lo que necesites tiene que ser con una persona cualificada y que se dedique expresamente a ese tipo de actos A limpiar, ¿vale? Yo me identifico porque llevo desde que tengo 22 años Aquí en Sevilla tengo 51 trabajando solo y exclusivamente con este trabajo, ¿vale? Y estoy harta de ver a personas muy tóxicas que vienen solo a comprarse un bañito de 15 euros Pues no, por un bañito de 15 euros si tú eres mala no vas a quitar la maldición que tú traes de años atrás, ¿vale? Si tú eres mala persona y estás derrochando mal, a ti no se te va a quitar mal En la vida, ¿vale? Tú tienes que dar el bien para recibir el bien Y por supuesto protegerte Si no te proteges, no te vale de nada Yo tengo baños cubanos, brasileños, españoles por supuesto porque yo soy española Pero el poder que tienen las brasileñas, los cubanos o los colombianos no tienen los españoles Yo lo siento mucho y soy española y muy andaluza Pero estos baños los tiene que hacer un maestro santero Que tenga lluvia de bendiciones para el día de hoy